bienvenido gente es otro día de delivery miren cuánto producto ha venido estamos vaciando este carro otra vez la sirena como siempre firma nuestra qué guasa guasa lisset siempre que vengo a grabar pasan las ambulancias siempre o los bomberos o lo que se ya mira que está la liceta calzoneta cara de camiseta trabajando con parque y me dijo me dijo grabar ahorita que estoy trabajando me dijo ahorita ahora le dije yo para que vean que trabaja sí porque aquí miren así se ve ya de una bien bonita y la otra bien marchita no esta vez porque el color de la blusa si le daba la más feita de derecha cállese hoy ya las o mató la madalia viene ahí con 1 o 2 flat aquí dejaron en fila omar allá dejo a estado mar ve el mero lobo el mero terror allá te dejo alex para que rega se te dejo trabajo ay tome llama chaquira las canazas dijo los geranios de ahí para allá ya voy a ir para ahí pues miren gente aquí está eso lo que vino hoy la liceta ya está depurando dice ella sacando lo que no está bien limpiando deje vino un montón miren esos son dos de 21 carros que vinieron imagínese lesión y ya tenemos como creo que en el parqueo hay dos o tres no dos o tres y estos dos son cinco y que estaba ya seis toda esta miren pero esta es del sol mire licet este son pejan ya está también ve tiene el logo ahí min está bien fuerte el sol fuerte bien bonita la girasol eva y aquí les voy a mostrar vinieron más canastillas de esas miren miren la petunia está bien bonita pero eso es lo que tenemos que nosotros hacer miren llenar todos esos espacios que quedan así para que no se vea vacío subir ordenar ay no es la de no acabar y tengo que estar chequeando yo que todas tengan agua estas canastas miren por ejemplo que todas estén llenas que los carros no estén aquí en la calle como están gente coméntenos ahí como les va como les ha ido voy a meterlo acá gente por si quiere alguien usarlo que lo use y voy a poner este cono aquí al frente porque ahora vino una troca y no pudimos descargarla bien porque estaba saturado aquí de carros ahí estamos miren como vamos a hacer esto ya pronto está dando la patada y ahora le echaron el repeliente que les enseñé del vídeo pasado le pusieron a las rosas porque que no agarren insectos que no agarren enfermedad que no agarren nada de nada porque ya están a punto de abrir miren este es el color que trae rosado es un strawberry hill se llama esta y ya tiene lleno de botones aquí han dejado a la gente a medio paso miren las canastas entonces yo tengo que moverlas para que dejen este camino libre y puedan porque la gente con los carritos la pucha así es gente es aquí vamos siempre el óscar dijo que iba a venir a grabar conmigo pero creo que está haciendo tareas está viendo con qué más nos fulea porque aquí estamos re atascados de cosas miren miren ese camino cómo está no 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 podemos ni meter un carro ahí ni caminar a eso vamos ahorita a ordenar todo eso ya que estaba fuerte el sol pero no tanto ya le voy a enfocar a buscar por allá está y gabi cobrando cada quien esos quehaceres acá miren cada vez más abren las rosas miren gente cada vez se abren más y más y más miren 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 pero se agachan miren esa está bien hermosa miren aquí están otras que ya están en botón ve miren pero aquí no me gusta cómo se ve porque hay mucho charral tiene que ver este tomate lo tengo que quitar aquí no le he podido quitar ya voy para allá miren la salvia está bien bonita también oh este atrae mariposas miren para cuando nos preguntan esta se llama bring back the ball flies asclepias incarnata asclepias así se llama miren la señora bien el vestido del otoñal que anda ya voy a enfocar a Oscar hola Gaby hola la Gaby siempre aquí en su cunada Oscar ahí están para que me crean que estás haciendo tareas de la escuela no para que vean les digo yo está viendo que más nos mete para saturarnos más pero no ha salido ahorita ya va a salir gente y lo voy a llevar por la sombra también ya que la Lizeth no me quiere acompañar Lizeth venga acompáñeme Lizeth acompáñeme en esta triste historia está bien está bien clavada mire y los clientes pucharon los flats para meter su cajita para poner han puchado el flat para allá para poner la caja para poder pasar no para poner la caja ahí ve ay mira mira de quién es no sé si es de esa señora no vas a ver hay huecos mira hay un montón allá también se dejamos lleno mire de esta vino más Lizeth todo eso vino nuevo o este señores bastante mira muévase de ahí si pero a veces se pudre mucho Lizeth esa está bonita ahorita mire hey Lizeth pero esta es de sol si la tienen atorada ahí no esta creo que es de sol fíjese por el este no le veo cartón pero solo esta trae esto no creo aquí también está desordenado y ayer ordenamos quiero ver pues quizás es impatient no le han puesto no dice eso es lo que pasa que si es de sol y está en la sombra se va a arruinar perdón fue mala idea decirle vengan a la sombra que están bien atoradas entopadas esta también Lizeth soy yo o se está vendiendo más aquí esta como no si se llena cada rato pero que no ha pedido tanto aquel pero es que había abajo Lizeth ya la subieron ayer ordenamos con Omar mire si lo vi que estaban aquí y mire ya hay un montón de espacios mire la otra señora se llevó doflada antier una señora si es que y aquel se cayó la petunia se desmayó no tiene todo el peso para acá les digo que bien bonita en florida esta petunia y es bonita pero se acuerda que la petunia que venía antes se hacía bien fea bien amarilla rapidito son muy sedientas si eso si eso si eso no mire por aquí tenemos no se preocupe mira aquí la la cinia mire esta cinia vino hoy la cinia vino hoy y ya están vacíos varios espacios es que es bonita y barata 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 como la gata el mozotillo el mozotillo el mozotillo aquí se vende más mozotillo crees si como se dice el sd este en inglés como se dice priscilla nombre ayer 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 es que nos cuesta hay que aprender english ayer 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 como están gentes calle anda toda eléctrica anda bien directa verdad bien directa como el directo de esta vía vino mapa oja sí aquí tenemos los espacios tío los espacios como están gente aquí está por quien lloraban tanto así dicen dígale a oscar eso me suena a sarcasmo dice sarpacio como decían por ahí alguien de aquí decía sarpacio se delicó se delicó donde quiera que vengas hay que hacer ya va a vender aquel sí pero porque esa línea de 6 debería estar de este lado verdad ve yo no puedo la cocaína que abajo la cocaína no se llama cocaína nicotina nicotina cocaína ya le vamos a bloquear callate no digas eso que te vas a bloquear el video coca cola la marca ahí esta vieja ya siempre siempre esa la bajé óscar porque se seca rapidito con el aire siempre surra ya que vamos a ir por paso vamos vaciando esos carros oh pero para vaciar ese carro creo que ahí vienen cineas también no creo que las cineas ya las bajaron las que vinieron hoy oh bueno pero hay dahlias hay un carro de dahlias hay y la no hay espacio tenemos que ir ordenar también esa sección para poder poner lo que pueda o se pueda porque Dalia mira esa no tiene color y esta si porque la gente siempre va a agarrar la más fresca obviamente si pues esta toda esta son y allá bajamos un poco también y ya se fue aquí a ordenar pues claro claro miren ayer ordené todo esto Oscar y ahora miren otro desmadrillo y mañana no quiero saber cuando yo termine no pero mañana va a llover va a llover balizet ah pues ya estuvo que no vendiste a saber porque la gente debajo del agua se viene el mismo que encima va ok ya se fue la gente de aquí ya puedo grabar estas son bien bonitas Oscar ¿cuáles? esto es arreglo si verdad esa es la shady lady va si no usted es la dama oscura quien yo usted es la dama oscura del corazón estas necesitan agua esas cuesta gente regarla porque tienen mucha hoja y una que otra siempre le falta agua pero esta es la New Guinea Inpatient la impaciente de Nueva Guinea miren ya está miren todavía tenemos bailarina siempre que vengo por acá aquí se mete miren de frente le iba a grabar y me da pena que me van con la cámara ahí estamos miren aquí tenemos que ir arreglando toda esta parte de allá de la Bala Soundpatient de este lado entonces no tenemos espacio primero toda esta área para poder poner y aquí también de este lado para poder poner más productos miren si es que donde quiera que andemos hay desastre ahorita les miren dejaron dos de estos que no son de aquí y a mí me gusta recogerlos porque con los carros las pasan llevando ahí ando recogiendo por todos lados pero si y luego ya te enfocaste en eso ya ya se entraron en trance estos dos miren ya ya que quieren terminar así es gente así que es un pequeño actualización ay aquí están los espacios de este también una pequeña actualización de todo lo que ha venido bueno de parte de lo que ha venido mira donde han dejado esto también pues bloqueando la pasada ay no y lo peor es que ya no lo vuelven a poner donde estaban no en video en video pero enseñando el desorden que hay también no mucho tiempo tarda yo no puedo estar así mucho tiempo en vivo porque tengo mucho que hacer así de que ahí están vinieron unas más de estas geranios y aquí está la chulita con la vinca todo eso le faltó a Alex se cayó el palo mira ay agua no tiene ah pues echarle bastante dejaron un café también no se le vuelve a traer a tu y eso ah ya te iba a cachimbear así es gente voy a recoger el árbol este si no pesa nada ya golpeé a toda la gente aquí con la rama bueno gente lo voy dejando en un pequeño video nada más verdad para grabarles algo porque no puedo estar así sin nada así que vamos despidiéndonos para seguir ordenando adiós dígele las cosas adiós acomiéndole su vida así que nos vemos Oscar en el próximo video porque te enfocaste ya sorry porque estoy es que no puedo ver desmadre hoy ahora fuera así no hubiera desmadre no no pero hay mucho desmadre ahorita ah pues gente nos vemos la próxima vez pueden ser bendiciones a todos y hasta el próximo video bye bye bye